Si alguien defendió con uñas y dientes a Gloria Trevi en el momento más oscuro de su vida fue Gloria Ruiz, su mamá, quien dice que le tocó luchar contra la corrupción de dos países y la difamación mediática internacional. Ayer, previo a la celebración del Día de Gracias en Estados Unidos, Ruiz, quien radica en Texas, agradece a Dios por la vida de sus hijos, de Trevi, por verla plena y feliz, pero también recuerda las pruebas difíciles que vencieron juntas. Como mamá, luchó por la libertad de Trevi cuando ésta se vio privada de su libertad, acusada de rapto y corrupción de menores, pero reconoció que fue infinitamente culpable de algunas cosas. Yo estaba al pendiente todo el tiempo cuando me correspondía estar. En una época, cuando boquitas pintadas, las mamás nos turnábamos por tiempos para estar con ellas, recordó Ruiz. Al menos, delante de mí, jamás noté algo, se encargaba muy bien el hombre, Andrade, de ocultarlas, de encubrirlas, y yo, como te digo, una vez me dijeron que de qué me sentía culpable, infinitamente culpable, dije. A pregunta directa de por qué se siente así, Ruiz declaró que porque nunca le enseñó a su hija todo acerca de la vida, se siente culpable, de no haberle enseñado a mi hija que existía la maldad, la mentira, el engaño, la opresión, pero nadie enseña lo que no conoce, ni siquiera soñaba que eso existiera. Yo también tuve que ir aprendiendo la vida, ¿verdad? Está encima de sus nietos ahora dice que está encima de sus hijos, y de los 20 nietos que tiene, cuidado, si vieras cómo estoy ahora detrás de mis nietos, cómo estoy detrás de todos los hijos. A mí nadie me va a decir que no lo hice. Yo aquí estoy, gusteles o no les guste, semanas atrás, Travis acudió al medio del espectáculo al hablar del abuso que le tocó vivir con Sergio Andrade, esto durante la entrega de los Latin American Music Awards. Tenía yo 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, gritos, abusos, castigos, y fueron 17 años de humillaciones, declaró Trevi en la premiación. Ruiz dio su testimonio, y espera que la experiencia de ella le sirva a otras personas, sobre todo el espíritu de trabajo y superación. Hubo momentos en los que Gloria a mí no me decía lo que hacía, yo veía a mi hija triunfando, llenando estadios, recibiendo premios. ¿Cuándo te ibas a imaginar? expresó. Ruiz también señaló que cuando la gente es artista en el engaño, no solo componiendo como fue Andrade, no se le ocurrió que alguien pudiera hacer una cosa semejante, reconoció también que fueron años muy difíciles los que le tocó vivir cuando Trevi enfrentó un proceso legal del cual no fue encontrada culpable. Agradezco a Dios tener la hija que me dio, todas las alegrías y los motivos de superación, de lucha y de ejemplo para los demás. Estoy infinitamente agradecida con Dios, con mi hija, con la vida y los fans de mi gloria que creyeron en ella. Trevi celebró 14 años de libertad en septiembre pasado, sigue leyendo, más Hexatlón, ventanean a Dragon Lea sin máscara, y por eso lo sacaron. Más balean a 5 jóvenes en Bellavista más turistas de Guanajuato no son pobres. Esto gasta en promedio un visitante más rechazan a Samarripa como fiscal, piden a gobernador rectifique propuesta, más Patti López de la Cerda rompe Instagram con fotos y video en bikini más les sale cara la fiesta. Los multan con 4 millones de dólares por festejar en zona de anidación de tortugas más comentarista deportivo sufre ataca de corazón en programa en vivo. Gracias por ver el video.